¡Hola! Bueno, nos han vuelto a llegar unos bolsos de Lonefly, que es que no sé, esta temporada están llegando preciosos. Han llegado un montón de estuits, que yo soy muy fan, muchas mochilitas, ¡qué hawaiano! ¡Ay, por favor! Me encantan, este colorcito, súper cuco. Y luego ha llegado, del momento que está leyendo ahí con los patitos, con orejitas y todo, y el patito por aquí y por fuera. ¡Qué majo! Es muy majo. Y también ha llegado tercerita a juego, de esto de los patitos. ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo se abre? Tiene aquí una solapita. A ver cómo es por dentro. Y con la cremallera para las monedas, que hay algo que hacer con las monedas, que si no se ven por ahí de viaje. Y también ha llegado en bolso de mano, de esta misma colección. Bueno, en bolso de mano, que también tiene una correita. Mira, y tiene muchos patos dentro. Y también hay que poner una correita para llevarlo. También. ¡Ay, ay, ay! Y tiene los ojitos bordados, ¿eh? O sea, es que es... ¡Uy, uy! ¡Por favor! ¡Por favor! Bueno, luego nos ha llegado de app. Mira qué preciosidad. ¡Ay, por favor! Por favor. ¿Cómo voy a hablar con el inicio de esta película? Define unos lagrimones. ¡Qué preciosidad! Y la carterita a juego. Con esto en relieve. Y vamos a hacer también. Pues bien. Y luego ha llegado un bolso muy raro. Yo no había visto un bolso con esta forma de long fly nunca. Es chulísimo. Me encanta la mezcla de colores que tiene. Bueno, y va a mí que me da una ternura que me muero siempre. Y tiene aquí esta especie de tachonado. Y por aquí, por si metes muchas cosas, que lo puedas abrir más. En plan, toma, bolso gordo. Y aquí solo hay un bolsillito. Es un trampantojo. Lo que es el agujero grande del bolso se abre como por aquí. Entonces es como súper enorme. Yo no sé. No había visto este formato de bolso. Muy chula. Y luego ha llegado uno. Y yo, no sé. Yo creo que de todos los que han llegado, creo que es el que más me gusta. Porque Mary Poppins, no sé. Me ha gustado mucho siempre, desde pequeñita. Aunque también tengo que decir que me daba mal rollo de pequeña. Con eso de que fueran actores reales. Cuando eran dibujos animados no pasaba nada, ¿no? Pero actores reales... Qué preciosidad. Me encanta. Y tiene partes bordaditas. La mariposa, por ejemplo. O esta otra mariposa está bordadita. El nenúfar. Las flores, en general. Es que es una preciosidad. Ay, seguro que tiene un forro chulísimo. Me encanta. Qué guay. Pues todas estas... Yo me cago en esta, ¿tú con cuál te quedas? Bueno, con los de Stitch. Aunque la de Up. Es que son todas chulísimas esta vez, ¿eh? Me encantan. Ya las tenéis en la web, todas. Ya las tenéis en la web, todas.